¡Muchas gracias! Ahora a continuación vamos a interpretar un tema nuestro, de la agrupación de Castañeda de Breñal. Este tema nos lo hizo un compañero que ya no está entre nosotros, William Hernández, y es también uno de mis temas preferidos. Es Sirinoque, tradicional de La Palma, pero con unos arreglos que él nos hizo. Espero que le guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!